Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos de YouTube, como dicen que les va, son las 5 de la mañana y acaban de salir hace instantes nada más, la primera quema oficial de Axie Infinity, señores y señores, lo tenemos, les voy a explicar rápidamente para quien no se quiera leer todo el choclo de texto que tenemos, que tenemos por acá, acaba de, bueno, nada, ahora en febrero se viene el nuevo año lunar, si, y se viene un evento en el que vos vas a poder liberar Axis, la cantidad de Axis que vos quieras para recibir diferentes premios o recompensas, Básicamente acá, nada, hablan un poco de que esto es algo que venían esperando hace un montón, desde los principios, desde que Axis se planeó, por así decirlo, desde la idea de Axis, siempre se supo que eventualmente iban a tener que venir mecanismos de quema, es algo que pensaron un montón y que, nada, este es un pequeño experimento, si, no quiere decir que va a ser la quema definitiva, pero tienen que probar cosas, entonces dijeron, bueno, vamos a poner un evento en el que la gente va a poder liberar Axis los que quieran, si, infinito, si uno quiere poder liberar, ahora vamos a ver que nos van a dar, y con eso vamos a, nada, simplemente juntar un montón de información, ver como funciona, si no se rompe nada, bla 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 bla, bueno, básicamente, nosotros al liberar un Axis vamos a tener un objeto asegurado, si, un objeto de estos cinco objetos, los vamos a tener asegurados, las chances son un 35% y 35% de estos dos primeros objetos, los comunes, después vamos a tener un 20% de el tercer objeto, y un 9% y un 1% de los dos objetos raros, si, ahora ustedes dirán, rojan, para que hicieron estos objetos, bueno, estos objetos van a servir para cuando salgan las lans, van a ser objetos decorativos, que, digamos, ponerla, creo que no está 100% definido, o sea, hay algunos ítems que si te dicen que hacen cosas en las lans, pero principalmente son para demostrar que vos tuviste en este momento de la historia de Axis Infinity y que aportaste en la primera quema de Axis, si, simplemente es un objeto que puede llegar a valer o no en el futuro, por lo cual, o sea, no piensen que van a liberar un Axis y se van a ganar un ítem de un millón de dólares, porque simplemente es, nada, de vuelta, una forma, yo por mi parte voy a quemar cinco Axis, que los vamos a quemar ahora con ustedes acá, ahora les voy a mostrar cuáles son, y vamos a ver qué conseguimos, si, claramente, yo supongo que los objetos, estos dos más difíciles de sacar van a ser un poco caros en el mercado, estos deben ser bastante baratos, pero de vuelta, yo voy a participar porque a mí me parece que es una excelente iniciativa, yo voy a comprar algunos Axis y simplemente quiero aportar desde mi lado para que desaparezcan algunos Axis, si, los que yo considero que menos espacio tienen ahora, además de eso, bueno, cada Axis que vos libres te va a garantizar un objeto de estos, si, y además vamos a, por cada Axis que liberemos vamos a tener un ticket en un raffle, si, en un sorteo que se va a dar, creo que cuando termine el evento, el evento es del 20 de enero al 20 de febrero, si, que básicamente el, un solo ganador digamos, el primer ganador, se va a llevar 5 tokens de, ya le digo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llaman? Axis Origin Coin, si, básicamente son 5 tokens que te permiten generar Axis Origin, no sé si, supongo que son 5 Axis, no sé si los vas a poder vender o no, pero básicamente son monedas únicas que lo que te permiten es, hace un montón de tiempo, ese era el sistema en el que, digamos, la primera vez que vos entrabas en Axis, comprabas una de esas monedas y con eso generabas un Axis Origin, en este caso, nada, como estás siendo partícipe del primer evento de esquema de Axis Infinity una sola persona se va a llevar 5 Axis Origin Tokens, después 10 personas se van a llevar este pequeño objeto, si es un objeto épico, creo, místico, perdón y después 100 personas se van a llevar uno de estos dos objetos, creo que vas a poder elegir, no tengo ni idea, pero estos ya son épicos si no estoy mal, sí, épicos, estos sí son caros, ¿sí? en el market, no sé cuántos salen exactamente ahora si quieren podemos buscar, pero bueno, eso es lo que sirve, digamos, lo que te ofrecen por ahora ¿qué pienso yo de esto? básicamente me parece que está bien, definitivamente yo sé que va a haber mucha gente como uh, roja, pero no solucionan nada, estamos de acuerdo, esto no es ningún tipo de... creo que es importante entender lo siguiente nada que hagan de un día para otro va a ser la solución definitiva, la solución para la crisis momentánea que está teniendo Axis Infinity va a ser un conjunto de cosas que vayan sucediendo, cambios en el juego, cambios en las recompensas cosas que sucedan que hagan que entren gente nueva, métodos de quema, tipo, es un montón de cosas entonces este es un pequeño paso en la montaña que tenemos que escalar, entonces nada, yo estoy contento y vamos a reiniciar algunos Axis, ¿sí? bueno, primero tenemos a la parrilla, sí que es uno de los Axis que usamos en el último reto de lunch decidí, nada, simplemente por cuestiones, mira que tenemos diferentes tipos de release, ¿sí? diferentes tipos de... perdón, como decía, considero que lo quiero quemar porque es como un Axis simbólico y simplemente nada, es como vamos a liberarlo, no lo vamos a quemar, con fines educativos nada, yo acá tengo mi Tresor así que vamos a quemar el primero y supongo que instantáneamente me voy a tirar que me va a salir acá uno acepta que dice, che, yo sé que mi Axis va a desaparecer y no me lo van a devolver nunca más y que... nada, lo que me den me va a servir quizás más en futuros modos de juego quizás existe la posibilidad de que queme más Axis yo, ¿sí? yo compré Axis antes de que pase todo esto asumiendo que iban a subir un poco de precio pero bueno, vamos a ver un poco acá, este video son las 5 de la mañana así que no se va a editar así que creo que tuve que haber reiniciado el primero mientras que... ostras, ya está, ostras, a ver goodbye friend mamá view event stats, a ver ¿qué me dio? my release stats, ok, acá podemos ver uh, acá tenemos un watching que ya está liberando un montón de Axis F en el chat, por favor un poco de... ah, mira, claro 1100 Axis ya se liberaron en nada, en un par de minutos eh... quiero ver que me tocó hola, a ver eh... vamos a venir a nuestro inventario de land, no, items, no tengo nada todavía land tampoco vamos a ver si ya se completó ah, ok, todavía está pendiente la transacción perfecto, hay que esperar un poquitito bueno, vamos a preparar a nuestro segundo compañero este es un Axis que es algo muy raro yo estaba de vacaciones, les voy a ir contando la historia yo estaba de vacaciones y de repente un chabón me manda un mensaje me dice, Rojan, quiero venderte mi Axis ¿por qué? no sé, pero los floor price están 60 dólares, te lo vendo 30 bueno, dale y me dijo digo, pero mandame vos el Axis primero si no, como sé que no me vas a cagar y me mandó el Axis y le mandé los 30 dólares y me regalaron un Axis por 30 dólares entonces, nada, que en paz descanse si estás mirando este video bueno, no, el muchacho no, ya veo que lo mato con esta declaración pero digo, el Axis, nada, simplemente vamos a ponerlo a descansar qué sé yo a ver esto si ya está ahí está pendiente todavía, ok necesito esperar a que termine porque si no se me va a patear la siguiente transacción quizás, quizás existe la posibilidad de que haya muchos Axis en cola, sí, tratando de ser releaseados y por ese motivo no me está dejando a mí mira, hay un leaderboard, claro es que esto es, si vos, de hecho de hecho, yo en las propuestas que hice acá tengo uno, Axis releaseado en las propuestas que hice dije que para mí debería haber un perfil en donde uno tiene un sistema de logros y todo según la cantidad de Axis que vos releasees tenés que tener un logro releaseó 150.000 Axis pum tipo, los tenés que tener ahí a ver, claim tokens no acá, lunar new year item ok, claro, todavía estoy en pending a ver si no lo tengo ya item no, land bueno, esto se está haciendo un poco complicado para el video yo creo que igual voy a voy a, nada, no se va a editar lo voy a, o sea, a ver si pasan dos minutos más y no se hace lo haré todo en stream lo lamento gente de YouTube les pido disculpas pero no quiero que este video dure ¿cuánto vamos? ocho minutos vamos, madre mía Willy ¿qué me estás contando? no sé, claim ahí lo tenés donde dice lunation express a ver acá ah, mira, acá dice no, no de acá se release stats no, 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 no no lo puedo no lo tengo acá claro, es que esto se quedó en pendiente hasta que esto no termine no me va a dejar a ver, aprender más ah, ok a ver tus ítems ¡ostras! un blossom tree ok, 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 ok siguiente, siguiente, siguiente ¿dónde está el siguiente? pará yo tenía yo había designado cuatro ¿y el otro? ¿cuál era? ¿cuál dejé afuera? uy, dejé bueno, vamos a hacerlo con este después buscamos el otro me dio uno de los del 20% un 20%, un 20% ¿me saldrá uno de 9%? ay, mamá ay, mi madre el bicho ay, mi madre el bicho a ver, vamos a buscar entre mi inventario si es que no encuentro el axi que dejé afuera eh tengo a este a este a este ah era el del muchacho el del muchacho este que en paz descanses si goodbye ok, acá goodbye friend ¿dónde fue que vi las stats? ¿qué tengo? tenés dos ítems ¿y el otro? un axi está releasing ok, ok, ok un axi se está releasing todavía perfecto eh yo creo que igual ah, mira el segundo ya me tiró su access ok, cuando me aparezca el ítem acá tenés dos ítems ah qué ansiedad qué estrés mentira, mentira no estoy ansioso mentira, sí estoy ansioso bueno, voy a ir preparando acá release igual parás si ya me confirmó la segunda ya puedo sí, sí, voy releaseando porque si no la gente de YouTube me va a cortar pido perdón YouTube pero bueno esto es como que compartamos un ratito conmigo en stream los que no vienen nunca al stream hola yo soy Rojan el de los streams vamos a ir tirando F5 porque la ansiedad siempre puede más a ver qué más tenemos ah uno de los de los 35% ok, ok, ok se liberó este se liberó este perfecto good body frame que en paz descanses amén F en el chat bien vamos a mientras tanto vamos a ir chusmeando acá en vivo y en directo si es que aumentó un poco lo que viene siendo el floor price está estallado ah no, no subió tanto no, está bien pensé que iba a subir un poquito más pero supongo que a lo largo del día va a haber gente que va a empezar a comprar perdón yo estaba acá sí, perfecto vamos a ver si es que ya tenemos el tercero tenés tres ítems ah, hay dos del 35% por favor pero bueno yo creo que mínimo 10 axis voy a liberar sí vamos a ver digamos vamos a ver que nos da ojalá nos den uno de estos dos quiero por lo menos uno un crimson tiger o un lucky lantern pero uno de los dos nada sería muy feliz ok se libera goodbye friend a ver cuántos vamos liberando en total axis realizados 2300 ojo ojo yo estoy top 100 ok ok hay gente que ya liberó 10 floor smash no una gana de ver que le tocó a este pibe a ver a ver cuatro ítems tenemos ya cuatro ítems otro world blossom tree ok 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 último último nos vemos rey que estés bien amigos de youtube espero que hayan disfrutado el vídeo gracias por acompañarme gracias por liberar estos cinco axis conmigo espero que descansen en paz y tengan un hermoso viaje por todo lunacia en donde van a recorrer los parques y van a vivir la vida felices vamos a ver finalmente que nos da este pequeño pajarito y nos retiramos me gustaría saber si a alguno de ustedes realicea algunos axis si es que le llegan a tocar uno o dos crimson tiger me gustaría que me lo compartan en los comentarios para nada simplemente festejar entre o bueno festejar a ver si ponerme contento con ustedes o por ustedes vamos a ver finalmente se nos va se nos fue lo liberamos caguabonga ahí nos vimos goodbye goodbye friend te quiero mucho gracias por la ninguna partida que jugaste conmigo nos vemos en la próxima y vamos a tocar un pequeño f5 acá cinco ítems y tenemos ok está llegando está llegando está llegando está llegando vamos a tirar otro f5 tranquis adiós vaquero pero bueno yo después seguramente mañana en stream le voy a ver algunos más así que si quieren venir están invitados pero bueno tenía ganas de compartir con ustedes youtube porque es más difícil para mí compartir con ustedes bueno en verdad no tanto porque subo video todos los días pero bueno último f5 otro de estos maldita sea bueno amigos espero que hayan disfrutado del video nos vemos nos vemos mañana los quiero mucho un besito para todos bye Gracias.